Máquina marca Villamex modelo BTHR16 6 pulgadas. Esta máquina produce 48.000 tostadas en 8 horas y 250.000 totopos de 7 centímetros de largo. Esta máquina se diseñó para que usted diversifique sus productos e incremente sus utilidades. El totopoxtle, tostada horneada, tiene mil años de elaborarse manualmente en Atimpa, Oaxaca. Y hace 10 años, Villamex desarrolló la tecnología para rescatarlo y fabricarlo con máquina. De esta manera, nació la máquina B100TH, que fabrica el totopoxtle, la tostada horneada redonda y cuadrada. Figuras para botana como el triángulo, rectángulo y coronita, con las fórmulas milenarias de nuestros antepasados. En Grupo Villamex tenemos además los siguientes modelos de máquinas. VTHR10 4 pulgadas, que produce 9.000 tostadas en 8 horas y 45.000 totopos. VTHR10 6 pulgadas, que produce 24.000 tostadas en 8 horas y 150.000 totopos. VTHR24 6 pulgadas, que produce 96.000 tostadas en 8 horas y 250.000 totopos. Las máquinas marca Villamex tienen un prestigio de 44 años, porque se fabrican para una vida útil de 30 años. La marca Villamex está presente en 90 países, en donde tenemos clientes que ya han recuperado su inversión. Diga no a la piratería.